Tú serás mi garantía. Vamos a salir de aquí sin que abras el hocico, si no, aquí mismo te mueres, paposa. ¡Sexto! Déjala acá. Eso no se va a poder, doña Mónica. Aquí la escuincla es mi boleto de salida. Baja las armas o le meto un plomazo. Vamos a negociar, Sexto. Te voy a dejar ir con toda la lana que quieras. Pero Luzma no entra en el trato. ¿Verdad, Luzma? Sécalo de aquí, sé que no hay nadie más de su gente. Y ve a ver si está Benítez por algún lado. Seguramente está amarrado. Tranquila, Luzma, ya pasó todo. Tranquila. 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 Tranquila.